Me encanta el hermano querido Me encanta el hermano querido Y rétame en la final Para cambiarte el pañal Igual que aún recién nacido Vas a salir destruido Yo saldré con la victoria Se acabó tu trayectoria Hago versos a derroche Y conmigo aquí esta noche No tienes escapatoria Y conmigo aquí esta noche No tienes escapatoria Oye Jonathan Colón Oye Jonathan Colón Hoy vengo a darte castigo Aunque aquí cantar contigo Es enfrentarse a un león Afuera gente Cosas de esa ovación Y te aplauden con euforia Y en la línea divisoria Escapatoria Vas a bajar por la rampa De mi poética trampa No tienes escapatoria De mi poética trampa No tienes escapatoria Llévate los chacallos Llévate los chacallos Llévate los chacallos Pafuera Pafuera que van ¡Gracias! Víctor, no voy a caer Víctor, no voy a caer En tu trampa, compañero Si soy un león, un guerrero Y aquí no vine a perder ¡Gracias! Tú lo tienes que entender Crébatelo en tu memoria Que voy a alcanzar la gloria Y si cantamos profundo Quédate con el segundo ¡No tienes la gloria! 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 Esta noche, maricao Esta noche, maricao No demuestra tus poderes Y has demostrado que eres Si yo te pesco en mi ensuelo No tienes la gloria No tienes la gloria Tengo el nombre del ganador de los 300 dólares ¡Gracias! ¡Gracias!